Yo creo que son a largo plazo, no hay parado. Alombrado público, no me se han fricado también, o sea, son muchas cosas que la región realmente necesitan. ¿Y eso que tienen de ley? Digo, no siempre traen la noche. ¿Se quieban? ¿Y luego en la noche? No, en la noche. ¿Están pagadas? ¿No es la reunión? ¿Está más pura? ¿La delincuencia? ¿Está en la urgencia? ¿Correcto? ¿Y varios, varios problemas? Sí, está. ¿Están? ¿Y yo realmente, por ejemplo, no, ni la verdad? ¿Y yo realmente, por ejemplo, no, ni la verdad? Digo, no, no, no. ¿Y todo esto? Sí, no, no. Muy bien. Ánimo, ánimo. Es el momento. Excelente. Candidato. Hola. Usted es María, antinotario público, que de ganar la presidencia municipal de Benito Juárez. Candidato, ¿usted firmaría ante notario público que de ganar la presidencia municipal de Benito Juárez permanecerá a los tres años? Totalmente, pero además yo invitaría también a los candidatos que primero presenten su 3 de 3, su declaración patrimonial, porque es necesario que los candidatos y las candidatas demuestren ante la ciudadanía cómo han obtenido todo su patrimonio, en qué años lo han obtenido, entonces invito ahora también a los candidatos y candidatas que presenten su 3 de 3 que yo voy a presentar la próxima semana ya. Y desde su perspectiva, ¿cuál cree que sea el reto más grande en estas elecciones? El reto más grande es convencer a la ciudadanía de que eres honesto, porque la ciudadanía lo que está esperando es que gente honesta llegue al gobierno y que los recursos públicos sean utilizados para los servicios públicos y no para enriquecimiento de las personas o para lujos personales. Hoy sabemos que es el Día Internacional del Libro. ¿Cuál fue el último libro que leyó? Uy, yo he leído muchos libros, por ejemplo, El Arte de la Guerra de Sun Tzu, que he leído, y mis libros de derecho, que eran bastantes, el de García Maínez, que llevamos en la escuela. Muchas gracias, candidato. Estoy a tus órdenes. Continuamos en la caminata de Chucho Pol, en la región 95. ¿Cuántos candidatos? Sí, claro.